Y aquí continuamos en Somos Ecos, claro que sí, y no podemos dejar de pensar, no podemos descuidar lo que es nuestra salud, nuestro propio cuerpo y la forma sobre todo, la forma en la que nos alimentamos. ¿Qué recetas podemos preparar? ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál es el saber que debemos adquirir para resignificar nuestra alimentación? Todo eso y mucho más nos cuenta en este micro Cindy Milberg, nuestra nutricionista. ¡Vamos! ¿Hay que tomar agua todos los días? ¿Hay que tomar dos litros de agua por día? ¿El mate cuenta? Buenas, ¿cómo andan? Soy Cindy, soy licenciada en nutrición, actriz y bailarina. El día de hoy voy a estar respondiendo estas preguntas. Me parece interesante traer este tema ya que estamos en pleno invierno y es una época bastante difícil y complicada a la hora de tomar agua. ¿Qué pasa? En verano, con las altas temperaturas, es mucho más fácil crear el hábito de tomar agua porque nuestro cuerpo nos pide tomar agua, porque tenemos mucha más sed para poder regular la temperatura corporal con la del ambiente. ¿Cuál es el problema en invierno? Que eso no pasa. No hace calor en el ambiente y por lo tanto tampoco tenemos sed y nuestro cuerpo no nos pide agua. Entonces se nos hace mucho más difícil poder crear este hábito. La realidad es que el agua es un nutriente que tenemos que incorporar todos los días porque cumple funciones muy importantes dentro de nuestro organismo. Participa en distintos tipos de reacciones químicas. Casi el 75% de nuestro cuerpo está constituido por agua. Es necesario para que nuestros riñones funcionen correctamente, puedan eliminar todas esas sustancias que no necesita o que pueden llegar a ser tóxicas y nocivas. Digamos que, respondiendo a la primera pregunta, sí, hay que tomar agua todos los días. Pero pará, no te desesperes. Porque no solo el agua que tomamos de la canilla o mineral es la única. Los vegetales, las frutas y las comidas que solemos hacer también tienen agua. Por lo tanto, respondiendo a la segunda pregunta de que si hay que tomar todos los días 2 litros de agua, y esto depende. En realidad, esto que se dice de que tenemos que tomar 2 litros de agua por día o 2 litros y medio es una recomendación para la población en general. Pero, como a mí me gusta, siempre hay que individualizar la nutrición. No todos ni todas necesitamos 2 litros y medio de agua todos los días. Veámoslo con un ejemplo. Si somos una persona sedentaria que trabajamos 9 horas en una oficina, no hacemos actividad física y no tenemos mayores desgastes o pérdidas, tomar 2 litros y medio de agua por día es un montón. Ahora, si somos bailarines, artistas o deportistas que entrenamos 6 horas por día, damos clases, transpiramos y tenemos una exigencia mucho mayor y las pérdidas también lo son, quizás 2 litros y medio sea poco. La cantidad de agua que tenemos que tomar por día va a depender de las características individuales. Del tipo de actividad que hagamos, el tipo de trabajo que tengamos, si tenemos alguna patología, alguna enfermedad, alguna necesidad fisiológica que nos haga tomar mayor agua o no, o alguna otra condición. Por eso es importante que siempre recurramos a un profesional especializado en el tema para que nos pueda dar las recomendaciones adecuadas a nosotros y a nosotras. Ahora bien, ¿qué pasa con el mate? El mate es un gran protagonista dentro de nuestros hogares y de nuestro país y por lo tanto es algo en lo cual la mayoría de la gente tiene presente y toma muchísimo. ¿Cuándo tomamos mate? ¿Estamos tomando agua? Y la respuesta es sí. Tomar mate es una forma también de incorporar líquidos. Por más de que ese líquido no sea de manera natural o sola como tomar un vaso de agua, estamos tomando agua. Por lo tanto también sirve como incorporación de líquidos. Lo que pasa acá es que va a actuar de manera diurética por la acción de las propiedades que tienen las hierbas y las hierbas y eso va a hacer que eliminemos más agua por la orina. Lo cual tampoco está mal porque a través de la orina eliminamos toxinas. He explicado todo esto, algunas recomendaciones para incorporar más líquidos durante el invierno. Específicamente que es la época en la cual nos cuesta un poco más. La primera y la más fácil es incorporar agua en todas las comidas, tratar de tomar agua cuando comemos, cuando almorzamos, cuando cenamos. Y lo que podemos hacer es tener a mano una botellita de agua, llevarla con nosotros todo el tiempo, llena y cada tanto ir tomando pequeños sorbitos. La segunda, consumir frutas y vegetales. No dejar de consumirlos por más de que haga frío. Se pueden recurrir a diferentes métodos de cocción, pero hay que seguir consumiéndolos porque las frutas y los vegetales son muy ricos en aporte de agua. La tercera es también utilizar preparaciones como guisos, sopas, que ya incorporan también agua. Cuando nosotros cocinamos vegetales, por ejemplo en el hervido, le estamos incorporando agua y ese alimento absorbe líquido, lo cual también es una forma de incorporar agua. Espero que les hayan servido los consejos del día de hoy, les mando un beso grande y nos vemos en un próximo programa con más recomendaciones y consejos.